A todos los corazones Yo tengo el orgullo de ser Nayarit Esa tierra santa, tierra del Señor Sus hombres son machos y no se les quita Sus hebras reyes, son en todo hombre y voz Nosotros sabemos que heredan la buena Cuando nebramos, curamos amor Y el que se meta, tiene su conducta Le parte en el alma, por el vida de Dios De valianetes, cura de valianetes Gallandos activos, así es Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes que olvidarte, prefiero morir Oh, raza de bronce que forma fiesta dos Cada uno llevamos un sello de honor Siendo Nayarit está garantizado Morir por su patria por su ingreso no Si la patria llama, vamos a pelear La vida le entregamos, nada nos importa Por tal que la patria siga en libertad Por tal que la patria siga en libertad Esas le das a mis amigos Por ahí un gran amigo nos pidió los vergelitos Con placerlo con gusto Con placerlo con gusto Me dijo uno Y no tengo que decir su nombre Usted sabe quien es No tengo que decir su nombre Cuando la patria se dice su número gino Sí ¿Vito? Estos son los perejelitos, donde los dos nos recriamos Ahora que estamos solitos, que se prieten los bajos Pa' cortar los perejelitos, diga que Dios seremosos, Ramón En un barandal de acero, se pasa el rey de Roma Si Dios fuera justiciero, con feñaría el que enamora Hasta lo libertaría de las leyes que hay ahora Yo como valiente, quítame esta suerte ingrata Yo te pido de favor, que nada me sea de plata Para morir con olor en los brazos de mi chelata Es que ya no me quieres, porque me corta el trigueño Yo no las busco bonita, solo que no tenga dueño Y si no sabe querer, a querer yo las enseño Mi querida me valeró, a la ciudad muy cercana Me pidió que le trajera, una lechuga lenona Un clavelito francés y una flor americana Dices que me vas a dar, unas buenas calabazas No me las cortes muy tiernas, porque se seca la mata No dejes la puerta abierta, porque se meten las vacas No me las cortes muy tiernas